Bueno, esta es una prueba para ver si me sale mucha papada, muchas cosas, porque como tengo que poner el trípode cada vez que grabo de una forma diferente, pues cada día descubrimos un nuevo pliegue en mi cara dependiendo de la angulación de la cámara. ¿Qué pasa con tu patita, Loki? Guapa. Uy, muy gorda. Muy buenos días, chicas y chicos. No huyáis, no os espantéis, porque esto es lo que vemos cada una todas las mañanas al despertar, ¿vale? O sea, no me vayáis de dignas, porque esto es lo que hay. Bueno, por fin me la sabía y me siento aquí para grabar un vídeo que tenía yo ganas de grabar desde, podríamos decir, el cubículo verde, ¿vale? Allá en los orígenes, porque vengo a traeros básicamente métodos infalibles para salir del pozo, para salir de una ruptura, para salir de un enganche emocional o simplemente para salir de la tristeza de tu vida, ¿vale? Porque, bueno, como ya sabéis, en momento spam, yo tengo un máster en salir de potos amorosos, ¿vale? Digamos que es mi especialidad. Por eso tengo escrito Historia de una mujer plantada, que son todos los relatos de mi vida amorosa o de mi vida desamorosa, porque todo era un fracaso. Y miradme, sigo vida y sigo sonriendo. Fea, pero sigo sonriendo, da igual. La fealda es algo que va y viene, o sea, eso está claro. Bueno, entonces ya sin más dilación y porque quiero ya meterme en la ducha y borrar de mi cabeza este pelo wiki wiki y quitarme este camisón, que yo lo amo con la fuerza de los mares, porque es herencia de la mía mamá, pero bonito, bonito, pues no es. Pues quiero empezar ya el vídeo para empezar con esta transformation, tanto física como psíquica. Así que, lo dicho, si queréis consejos útiles de verdad, o sea, cosas fehacientes, cosas de, haz esto, 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 y saldrás de la depresión más absoluta, pues este es vuestro vídeo, así que hoy sí que sí, no levantéis vuestro culo en el sofá, así, así, yo embarra cámara esa cosa y seguidiendo el vídeo. Me voy a poner el collarcito recto, porque así por lo menos no parezco tan dejada, ¿sabes? Tío, qué hostia. Yo os lo digo, mis hermanas siempre han alucinado conmigo porque me han dicho, tío, es que eres una persona que de repente pudo estar súper guapa y luego puedes alcanzar los niveles más horribles de la historia. Y yo, amiga, es que en la dualidad está la victoria, o sea, yo tengo lo mejor de ambos lados. Bueno, pues empecemos por el consejo principal, que es la clave de todo este vídeo, ¿vale? Que sin duda nos va a ayudar tengamos el problema que tengamos. Así que abrid vuestros oídos, acercaros a los altavoces del ordenador, tele o teléfono y escuchad estas palabras. La solución al drama es... El tiempo. Sí, ¿verdad, amigos? Se os acaba de caer un mito con mi respuesta. ¿Le acabáis de dar no me gusta al vídeo por haber dado esta respuesta mierdera? Pues mal hecho, mal hecho, porque aquí os voy a enseñar cómo hacer pasar rápido vuestro tiempo, que es la verdadera cura del alma. Así que ya me estáis quitando la manita abajo. No, a ver, fuera de coñas. Esto es una verdad absoluta. Ante el drama, siempre lo que nos cura, lo que nos ayuda es el paso del tiempo, ¿vale? Por eso el dicho de el tiempo lo cura todo. Bien, eso es maravilloso, que te lo digan, que te aconsejen, tú lo sabes, pero tú dices, ya, es que el tiempo pasa muy lento. ¿Y yo qué hago? ¿Qué hago durante todo ese tiempo? Bien, pues es aquí donde viene el contenido del vídeo. Entonces digamos que nuestra meta es que el tiempo pasa más rápido, pero ¿cómo hacemos que ese tiempo pasa más rápido? ¿Cómo rellenamos ese tiempo de cosas productivas y de cosas que nos ayuden a este arduo camino que es la cuesta arriba hacia la felicidad? Bien, pues repito, ese es el contenido de este vídeo. Entonces, en este vídeo os voy a enseñar paso por paso las cosas que yo hago, que sin duda me ayudan mogollón, mogollón, mogollón a iniciar esa cuesta arriba hacia la luz, ¿vale? O sea, hacia la claridad y la esperanza. Solo hay dos primas fundamentales, que es lo único que no vais a poder hacer, que sin duda son cosas que solo van a hacer el mal. Entonces, no, no, no. Este vídeo es afirmación a todo menos a estas dos cosas, que son básicas e importantes. La primera, no vas a ponerte como el kiko, no va a haber helado, no va a haber pipas, no va a haber gochadas, no, 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 no. Vamos a intentar rellenar nuestro espacio amoroso que nos han ultrajado y arrancado con otros elementos que no son la comida, ¿vale? O sea, la comida, en este caso, la comida gochona es tu enemiga. Y segundo, te prohíbo en este mismo instante, puto Alex Subabor. A pesar de que la luna no brille... Mañana... Dará igual, pues... Solo verte reír es lo que me hace feliz... Mi alma... Es verdad... ¡No! Aporta misión, nada de Alex Subabor, ¿verdad? Su danete, nete, nete, nete. Música dramática para regocijarnos en nuestra propia tristeza mientras estamos en el filito de la ventana, oteando el horizonte. No, prohibido. O sea, aquí la prima es poner una sonrisa que combine con todo, como diría este, y apoyarte todo el tiempo de una banda sonora super chupichuski. Yo ya tengo la banda sonora que siempre me ayuda en estos casos, que no puede ser otra que Guardianes de la Galaxia. Y lo primero que vamos a hacer es darnos la famosísima ducha psicológica. Como os decía, la ducha psicológica es clave para limpiar nuestra alma y para depurar, pues, lo que vienen a ser los lagrimones que seguramente el día anterior hemos tenido. Entonces, esto es basiquísimo, ¿vale? Porque la dejadez que solemos tener en momentos de drama no nos ayuda nada. Entonces, lo más fácil que es ducharse, limpiarse, asearse, por favor, un poquito de higiene en el wiki wiki. El wiki wiki para mí es la grasita de la cabeza, no penséis mal. Pero también el otro wiki wiki, por supuesto, también hay que limpiarlo. Así que, como digo, una sonrisa que combine con todo, todo el rato. Y la mejor banda sonora del mundo. Bueno, a ver, vosotros seguís con vuestra banda sonora que os tienen que acompañar en toda vuestra contienda de todos los días de vuestra vida. O sea, la banda sonora es fundamental, yo la he quitado por temas copyright, evidentemente. Entonces, nada, pues ahora nos hacemos una rutina que todos nos hacemos de pelo, de cara y demás. Y lo que sí es que vamos a hacer un sobresfuerzo y nos vamos a poner un poco monas. Así que voy a romper mi propósito parcialmente de dejarme el pelo rizado y me lo voy a alisar porque depresión y pelo rizado, en mi caso, van de la mano y no puede ser. Dios, ha sido como una caquilla retraída, una caca tímida que he dicho, salgo. Pues no lo sé. Por cierto, estad atentos a cómo me seco el pelo, porque si tenéis cuatro pelos y medio como yo y no queréis desprenderos de ellos para nada, pues quedaros con la copra de cómo me seco el pelo porque es una manera súper eficaz, súper rápida y súper respetuosa con tus cuatro pelos mal puestos. Bueno, os habéis quedado con la copra de cómo me he secado el pelo súper rápido, ya sabéis que yo lo tengo rizado. Con ayuda de las manos y de este peine con agujeros, que es fundamental, pues hago lo que viene a ser el grosso del secado. Y nada, ahora simplemente me voy a hacer unas ondas súper mega light, ¿vale? O sea, súper mega surferas. Lo que queremos es un look natural casual, me voy a decir, me levanto así todos los días por la mañana. Y entonces lo que hago para conseguir esas ondas muy, muy, muy light es coger grandes mechones súper mega aleatorios y sin hacer ninguna partición, ¿vale? Como muy, ya os digo, casual y pasadlo muy rápido. ¿Lo veis? Busco este efecto así súper mega casual, de mínimo esfuerzo, pero que sienta una maravilla. ¿Qué tal? ¿Eh? Súper look desenfadado, pero oye, ¿quién pudiera levantarse así por las mañanas? Bueno, como sabéis, yo no puedo vivir sin mi Elvive rojo para terminar de dar ese efecto pulido al cabello. Y bueno, ya que estoy os enseño que sigo utilizando el spray este brilloso, pero yo me lo echo en la mano y con esto lo pongo en todas partes. Y una cosa, porque quiero aprovechar este aumento para enseñaros una cosa, ¿vale? Este producto de aquí me ha producido una irritación en los ojos, que flipa, o sea, tengo todo, ¿no lo veis? Pero toda la ojera con la típica piel quemada, en plan que está súper tirante, me arde, o sea, me arde, me arde, me arde. Y lo único que he conseguido que me hidrate y no me arda la cara es este serum de Kiehl's, ¿vale? Que es el Midnight Recovery Concentrate, que se tendría que usar por la noche, pero es que ya os digo que necesito hidratación. ¡Oh, Dios! Miren, miren, es que miren mis párpados, ¿lo veis? ¿Veis la piel de los párpados? Este tipo de pliegue solo sucede cuando está la piel como quemada. Tío, y aquí estoy sufriendo. ¡Sufro! Quiero escuchar a Alexovago. Y es verdad que una mirada distinta o algún gesto... No, Carmen, no. Alexovago, no. Bueno, pues ya aseadas maravillosas y con la ducha psicológica para tirar al sumidero todos los malos sentimientos, vamos a pasar al cubículo maquillístico. Bueno, de vuelta al cubículo maquillístico, recordad, seguimos con la sonrisa que combina con todo, con la banda sonora más majestuosa del mundo mundial, Guardianes de la Galaxia, y ahora vamos a pasar a maquillarnos. Pero hay que de verdad tener un detalle súper importante, y es que no podemos pasarnos en este paso, ¿vale? Porque como nos queramos poner, como digo, en plan, modo noche de fiesta, nos vamos a sentir disfrazadas, vamos a sentir que hemos hecho un esfuerzo enorme por terminar pareciendo algo que ni siquiera nos convence. Entonces, cuando pones mucho esfuerzo en algo y ni siquiera te convence, o sea, eso es motivo de drama. Entonces, nada, hay que ponerse algo cómodo, algo sencillo, pero que te dé buena cara y que cuando te mees al espejo no sientas, ni que estás disfrazada, ni que estás esperando una cita que nunca va a llegar. No. Look casual y natural. Así que vamos a hacer esto rápido y corriendo, acerco la cámara y hacemos en plan un montaje rollo instagramer, en plan, tú, tú, vas, y me maquillo y ya está. Ya estamos listos con el maquillaje casual, natural y buena cara. Así que yo que estoy desnudita ahora mismo, vamos a ponernos un atuendo cómodo, pero a la vez que nos hagas sentir, oye, bellas, ¿no? De esto que cada vez que pasas por el reflejo de algún sitio y digas, oh, no te has pegado tan guapa. Sin duda esa es la reacción que vamos a buscar durante todos los días del proceso de que pase el tiempo. Bienvenidos a mi vestidor barra armario, oye, de Ikea, con una capacidad extraordinaria, pero no hemos venido aquí a hacer publicidad, sino a escoger modelito. Como os he dicho, nos quedan muchas cosas por hacer en el día de hoy porque nuestra vida es así, es así de ajetreadilla, por lo menos es lo que queremos hacer e imaginar. Entonces, lejos de ponerme, pues, unas buenas lentejuelas, me voy a poner un atuendo cómodo, pero con el que yo me vea, oye, pues guapa. Entonces, voy a empezar por escoger unos pantalones, voy a coger estos pantalones negros, que son como unas mallas, pero en modo pantalón, con lo cual elasticidad. Esto sí que es muy importante en un momento drama, o sea, pantalones elásticos, siempre. Pero las mallas, no te creas tú que las mallas te quitan mucho ese deseo de jada, entonces es mejor los títulos pantalones que fingen ser mallas, bueno, unos pantalones muy elásticos. Voy a coger este body también, un body básico negro, y para darle un poquito de punch al rollo, pues creo que me voy a poner esta camisa. Esta camisa así de pana, que yo creo que va fenomenal para esconder las vergüenzas que tiene una de vez en cuando. Y es que yo apostaría por las cosas baggies y oversize en momentos de recuperación, ¿vale? Porque a veces el momento embutido puede causar efectos contradictorios. Así que, pues, voy a poner esta camisa. Así que nada, me he visto, y ya sí que sí, empezamos con la acción, ¿vale? Porque esto ha sido todo arreglos de fachada, pero ahora sí que sí, vamos a por la acción. O sea, vamos a hacer esas cositas que nos van a devolver las ganas de vivir. Y porque estoy en plena así, ¿eh? De repente, no sé, me han brotado las venas sevillanas, y es que esto tiene algo que ver con el mundo sevillano. Bueno, dejadme en paz, que estoy variando. Me voy a vestir. Bueno, pues, como ves, así queda el look fantástico y, oye, pues, cómodo, ¿no? Empezando por el momento elástico pantalón, porque nos queremos sentir libres, ¿vale? Libres de movimiento. Nadie quiere ver coartada su libertad de movimiento. Así que esto lo conseguimos con unas maravillosas mallas. El body. El body es fundamental para tener recuerdos, ¿vale? Unos recuerdos de soslayo de lo que es nuestra figura, ¿vale? Pero como a veces puede no ser de nuestro gusto, es mejor tener, pues, una cobertura para los momentos difíciles del día. Entonces, bueno, esta, Rebeca... Esto es de Ronwey. Esto es de... Esto de dónde es? Esto es de... Esto es de la página de ropa que tenía la youtuber esta, que se llama... Carly... Carly... Carly Barber. Es que me sale Carla Barber, pero no es Carla Barber. Carly Bebel o algo así. Bueno, pues es de una tienda suya que tenía o que tiene. Pantalones de hambre y miseria. H&M Positividad Carmen. Sonrisa que conviene con todo. Y ya estaría. Así que vestidas cómodas y... Oye, no voy a decir atractiva, pero sí que voy a decir que... Que me gusta el look. Pues, continuemos con el paso número dos. Bueno, pues ahora vendría el momento primero de entretenimiento... Pero bueno, es un entretenimiento de limpieza. Es decir, ahora mismo es el momento de poner a punto tu casa, de recogerla. Si ya la tienes recogida, de ordenar los armarios, de ordenar la ropa, ponerla con el método maricondo que os lo recomiendo un montón, yo qué sé, limpiar el horno, cualquier cosa que os vaya a llevar tiempo, que vaya a favorecer a que vuestro habitáculo, vuestro hogar se vea más bonito, más ordenado, porque esto es como tener la pantalla del escritorio recubierto de cosas. Eso refleja tu inestabilidad mental y la malabunta de cosas que hay en tu quijotera. Con lo cual hay que tener un hogar limpio y ordenado, porque en un espacio de esas condiciones, nuestro alma, nuestro karma, nuestros chakras estará a gusto. Entonces yo ahora voy a aprovechar a hacer algo que tengo muchas ganas, que es montar esto que me ha llegado, que es una estantería súper chula, así en formato escalera, que compré para la cocina, para poner un montón de cosas súper bonitas y demás. Entonces, no os voy a negar que siento miedo en mi interior, porque al no ser un mueble de Ikea, con las instrucciones para james que suele tener, no sé si voy a ser capaz yo de hacer este montaje. Y, bueno, aquí de antemano quiero dejar constancia, ¿vale?, de lo impropia que soy. Porque, uno, me puse uñas postizas el mismo día que empezaba la mudanza, y dos, me he puesto relleno el mismo día que voy a montar este mueble maravilloso. Pero no pasa nada, positividad, sonrisa, que combine con todo. ¡Oh, no! ¡Necesito taladro! ¡No tengo taladro! ¡Joder! ¡No voy a poder montarlo, me cago en deu! Martillo, martillo, estornillador, estornillador, ¿para qué necesitamos el taladro? ¡Ah, el taladro es para taladrarlo contra la pared! Creo que podemos esperar el matrimonio al Cienfuegos, que va a venir este viernes, y que me ayude con el taladro. Vale, 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 podemos continuar, ¿eh? ¡Uuuh! La primera. Muy un detalle, de momento viene un cosa más de cada. No es mucha coincidencia que me esté sobrando de todo. Y solo acabo de empezar. Así que, gracias, gracias. ¡No lo he hecho mal! ¡No lo he hecho mal! ¡Ay, pero tú no le avisabas, macho! Menos mal que los tornillos son buenos. ¡Lo he hecho mal con todos! Bueno, a lo mejor no lo he hecho mal con todos, ¿eh? Creo que no. Creo que no lo he hecho mal con todos. ¡No lo he hecho mal con todos! Bueno, ha sido más fácil de lo que pensaba, así que nada, estoy muy contenta. Este mueble es para almacenar cosas bonitas y sobre todo para poner en esta balda o en la de abajo el microondas, ¿vale? Hay un enchufe maravilloso. Así que, pues eso, voy a llenar esta estantería maravillosa que he construido yo con mis lindas manitas y con la marihuana recién hecha. ¿Se me ha roto alguna uña? No. ¿Pero le he pasado a putas? Sí. No tiene ningún sentido esto, ¿vale? O sea, como os digo, es que tengo toda la encimera llena de todos estos juguetes y demás porque todavía no me han llegado los estantes. Así que estoy feliz porque ya puedo cocinar. Y esto me lleva, amigos, me lleva al punto número 3 de nuestra desintoxicación de tristeza. Como os decía, este es el momento de recoger toda la casa, ¿vale? Yo ahora voy a recoger todo este desavisado de haber montado el mueble. Entonces, genial, porque todo esto va tiki, 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 sumando al tiempo ese que tanto necesitamos que pase rápido. Entonces, en nuestro próximo propósito vamos a matar dos pájaros de un tiro. Y este es que vamos a salir a hacer deporte y dos, que vamos a ir al mercado. Y a ver, seamos realistas. O sea, todo el mundo sabe que hacer deporte en épocas de bajón es lo mejor que hay. Pero, a ver, como te comento, o sea, no voy al gimnasio estando feliz, voy a ir triste. Entonces, no os preocupéis, ¿vale? De menos a más. Lo que voy a hacer va a ser salir al mundo exterior a caminar una hora. Nos va a venir fenomenal para despejar la mente, para caminar, desentumecernos, descongestionarnos. Y como digo, en este paseo de una hora voy a ir al mercado a hacer la compra. Porque cuando llegue después de mi paseo me voy a poner a cocinar un plato riquísimo, súper elaborado para consumir tiempo y muy sano. Para que psicológicamente sepamos que nos estamos portando bien, que estamos haciendo todo para salir del pozo. Así que voy a recoger esto un poquito y nos vamos a la calle. Bueno, pues ya me he calzado, así que vamos a empezar la andadura. Me he calzado el bigotillo con la mascarilla. O sea, soy subnormal. Está Chapunen, pero Chapunen total. Problemas en el directo, señores. Bueno, pues tendrá que haber aquí un juego de edición. Bueno, me comentan por el pinganillo ventolero que ha habido un fallo técnico y efectivo donde en el mercado se ha cerrado. Así que nada, pues la magia de la edición no pasa nada. Yo esto voy mañana y lo edito como si fuera hoy. Si es que ya os dije, manipulación. Por cierto, ahora que estoy grabando creo que mirad, se me ve súper bien lo que os decía. Que tenía piel quemada. Pues sí, eso me lo hizo un puto sobre regalado de crema facial. Maldita sea. Bueno, segundo intento de ir al mercado. Esta vez no podía fallar mi carrito de la compra porque también tengo que comprarle la comida, soda y de todo. Así que genial. Cuanto más quieras hacer es mucho más entretenido y más tiempo fuera de casa que es fundamental. Porque oye, entretenimiento verdulero es lo que buscamos. Hola, si me puedes poner porfa tres cebollas de las marroncitas, dos puerras, te cojo yo una berenjena que quiero. Y dos carabacines, dos pimientos grandes verdes y uno grande rojo. Sí, pues simplemente quiero un botecito de guindillas que tienes ahí arriba. ¿Piparra o piparra? ¿Piparra? ¿Piparra o piparra? Ah, pues guindilla, guindilla. Pues ya está, tío. Ah, ya estoy aquí. Dios mío, ha sido toda una aventura. Bueno, pues ya estamos listos para empezar. A todo esto nos ha dicho el plato que vamos a cocinar. A ver si... Una pista. ¡La pista! Pisto. Pisto madrileño. Con muchas verduritas que os enseño. Y con carne. Voy a deshilacharle pechuguitas de pollo. Esto no lo he hecho nunca, pero creo que va a quedar genial con toda la verdurita. Y el tomate. Os recuerdo que he comprado puerros. Una berenjena porque soy así de rancia. Dos pimientos verdes. Uno rojo muy grande. Dos calabacines. Y tres cebollas de las marroncitas. Y todo me ha costado, chan, 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 10,62 euros. El mercado es maravilloso. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser hervir agua para poner las pechugas para luego deshilachar. Así que voy a coger... ¿Me cabrán aquí las pechugonas? Vamos a ir a lo grande, señores. Una olla del chino maravillosa. Bueno, pues mientras hierve el agua voy a empezar a picar la verdura. La voy a lavar y todo así. Muy, muy cortadito. Todo con mis nuevos cuchillos. Este espacio está patrocinado por Cuchillos Alcos. Niña, cómo corta. Mira, mira, mira. Qué guaca. Uf, qué gusto. Ya lo estoy viendo, ¿eh? Me voy a cortar una uña postiza. Lo veo, lo veo, lo intuyo. Antes de seguir cortando voy a lavar toda la verdura. Como veis, los cortes no son excesivamente pequeños porque luego encoge y porque es un pisto y a mí me gusta notar los trozos de verdura. Y mientras sigo picando voy a empezar ya a poner al fuego la cebolla. Ah, por qué voy a utilizar mi salero. Tío, no sabéis lo que me está pasando. O sea, mirad, esto está súper afilado. Entonces cojo el cuchillo así y aprieto y, hola, que me he cortado. Y me corté. Y a su barco le llamó Libertad. Ya que ahora mismo os estáis preguntando, ¿cómo vas a meter todo esto aquí? Pues no os preocupéis que en cuanto termine de hervir las pechugas cambiaré de olla y pondré el pisco aquí. Bueno, ya por fin está hirviendo el agua que, Dios mío, ha costado la vida entera. Así que voy a echar las pechugas. Mirad, son pechugas enteras. Voy a meter tres. Una, dos y tres. Y las voy a tener hirviendo diez minutos. Y a ver si en esos diez minutos se me corta la hemorragia porque estoy manchando de sangre todo el salero, mi cara, o sea, he grabado antes planos, con la cara llena de sangre, en plan, carri, o sea, qué mierda es esta. Bueno, a ver, soy una impropia, ¿vale? Y de verdad es que se está llenando todo de sangre. Y como no tengo tiritos en esta casa, pues el remedio. Yo le pongo un papel de cocina y una goma en el pelo y maravilloso. Bueno, Adel, por fin, Dios mío, han pasado los diez minutos de las pechugas, así que voy a quitar el agua y voy a deshilachar y sobre todo voy a pasar la verdura aquí y a integrarlo todo para que empiece ya el chup chup. Y repito, he elegido precisamente este plato porque me parece que está súper rico el pisto, que es súper entretenido de hacer, que oye, te pones tu musiquita, te abres tu cervecita, lo que sea, tu vinito, tu Coca-Cola, lo que tú más quieras. Y estás aquí, oye, pues meneando la cadera a golpe de cucharada. Porque sí, aunque vosotros estéis oyendo ahora mismo una música que os interesa menos siete, yo realmente sigo con mi banda sonora de Guardianes de la Galaxia. Por fin puedo pasar la verdura a esta olla y seguir con todo el resto de la verdura, madre mía. Me estaba atrayendo porque a mí quita la amargura, ¿eh? A ver que llega el momento de crónica de una muerte anunciada porque la voy a liar muy párrafa. Confianza, Carmen, confianza en ti misma. Por fin puedo empezar a rehogar toda la verdura, Dios mío. Bueno, pues aquí me quedo rehogando la verdura y mientras empiezo a deshilachar el pollo. Bueno, pues este ya lo tenemos a punto de carmeado. Esto está ya súper rehogadito. Así que vamos a proceder a echarle tomate natural triturado. Le voy a echar dos botes de estos. Y a ver cómo abro esto con las uñitas. No, es que yo ahora soy una mujer que tiene que ir acompañada toda su vida desde un cubierto que le haga de palanca porque, de verdad, o sea, ¡qué inútil! Bueno, a ver, ya tengo el pisto, o sea, que ha estado como 45 minutos, una hora, chup, chup. Y os pregunté, ¿y si qué estás haciendo en la otra sartén? Pues es que hoy es el día del cachopo. Hoy viene el matrimonio aquí en fuego, os ayudarme a colgar los cuadros. Y estoy aquí en plan mujer multitarea. Les estoy terminando de hacer el pisto, grabando un vídeo, recogiendo la casa, ventilando para que no huela a sofretito toda la casa, y haciendo la cebolla caramelizada de mi cachopo de cecina y queso, Edam, que está riquísimo. Si no habéis visto mi vídeo de cómo hacer el cachopo más maravilloso del mundo entero, os lo dejo por aquí porque no os podéis perder esa delicia. Pues como último paso ya voy a añadir el pollo deshidrachado. Se ha quedado aquí pregueto, petreo, joder, es que ¿por qué tengo tantos dilemas con esa palabra en serio? Y si diréis, pero Carmen, ¿cuántas personas viven en tu casa? Yo sola. Pero es que yo soy una mujer muy de tuppers, porque me gusta siempre tener comida preparada y no tener que cocinar todos los días, que me encanta, ¿no? Pero estos platos así más elaborados todos los días es un pelín entretenido. Bueno, ahora sí que sí, es el momento de probar. Así que vamos a ver. Bueno, llega ya el momento de entapetar, ¿vale? O sea, de meter todo esto, toda esta pequeña olla en tuppers. Reina de los tuppers. Sí, tengo 50.000 y los voy a rellenar todos. Podéis llamarme vuestra wittaka youtubera particular porque soy la reina de los tuppers. Yeah. Terminado, Dios mío. Dios mío, corre que tienes que hacer cachopos. Por cierto, tenéis que mantener fuera del frigorífico los tuppers hasta que se enfríen y ya los metéis al congelador o al frigo porque si no se rompe alguna cadena de algo y la hemos liado parda. Así que nada, chicos. Esto es fundamental y súper entretenido. O sea, he estado desde las 11 de la mañana hasta la 1 y media que es preparando la comida, escuchando música, moviéndome de aquí para allá, súper mega entretenida, con la cabeza puesta, en que no se me quemara el pisto, en el remueve, remueve, en el bate que bate que bate el chocolate. Así que es una de las cosas que yo más os aconsejo hacer, en serio. Cocinar cosas sanas que estén ricas y que te ayuden a ir hacia adelante, ¿vale? Básicamente porque necesitamos ese apoyo psicológico alimenticio, ¿vale? Que nos ayuda a sentirnos bien con nosotros mismos, a dar ese plus de cosas bien hechas, etcétera, etcétera. Que sin duda, ya os digo, tiqui, 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 cuesta arriba hacia el monte de la felicidad. Así que yo voy a fingir que me voy a comer un tupper de estos, pero en realidad hoy me tengo a canchopo. Y ya nos estaríamos acercando al final del día. ¡Qué cansada, Dios mío! Siempre sonrisa que combine con todo y más ahora a la hora de dormir, pero... ¡Aguita de coconut! O sea, ¿os parece normal que le dé este sofá tan grande, que por supuesto es gélido por ser de polipiel, para que no se le adhieran los pelos de esta gamosa? O sea, ella en el mejor finconcito del mundo, ¿eh? Ella con la mantita de zarajón, con su cojincito maravilloso, como eres pequeñita, ¿eh? Y yo a la zona fría, ¿no? Ya sabía quién tiene las mejores tierras, ¿verdad, Gordín? Bueno, llega el momento final, la etapa final del día y la conclusión de todo este experimento, que yo lo he retratado en un día, pero vos os tenéis que repetir hasta la saciedad, ¿vale? Repito, hasta la cura del bienestar, hasta que estemos fenomenal, hasta que hayamos recuperado nuestro yo antiguo y feliz, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, como os decía, las noches son lo más difícil, porque es cuando te metes en la cama, cierras los ojos y empiezas a rumiar, 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 rumiar... ¿Y por qué? ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y por qué no merezco? ¿Tengo que cambiar? ¿Por qué me trato así la vida? Vale, tenemos que evitar esos pensamientos, y como a veces somos débiles, necesitamos en plan distracciones, como en plan, en plan, toma. Esta está troncada, porque esa palabra toma es locura en ella, pero vamos, ni se despierta. Bueno, os vengo a traer el truco infalible, no apto, eso sí, para todos los públicos, pero una de las cosas que sin duda a mí me ha ayudado muchísimo. ¿Qué hacemos cuando no queremos pensar? ¿Qué hacemos para entretenernos un par de horas? ¿Qué hacemos para quedarnos dormidos, para no sentirnos solos, etcétera, etcétera? Ver películas. ¿Pero qué ocurre cuando estás en modo depresión? Que las películas muchas veces te hacen flaco favor, porque hay una historia amorosa que te pone súper nostálgica, porque hay una situación familiar que te trae recuerdos de tus padres de cuando viajabais a Canarias... Entonces, las películas es un arma de doble filo, pero solo hay un género que te va a hacer las delicias de no pensar en nada, de no empatizar con ninguno de los personajes, de no sentir envidia por la relación amorosa de uno, de otro, etcétera, etcétera. Y ese género es el cine de terror. El cine de terror para momentos depresivos es el mejor, el mejor, porque te tiene pegado al televisor. Porque, repito, no empatizas con ninguno de los personajes, ni te enamoras de uno, ni de la relación de otro, ni ves paisajes bucólicos, ni te siguen... no. Puro entretenimiento de supervivencia nocturna. Así que, coged lápiz y libreta, porque os voy a dar una pedaza de lista de películas de terror que os tenéis que apuntar todas. Puh, 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 puh. Y esto es una película de terror por noche. Tendréis que hacer tripas corazón, agarraos a un peluchito, cojín, etcétera, porque miedo vais a pasar, pero vais a tener la mente así. Y con suerte, si sois pros como yo, os quedaréis dormidas, ¿vale? No soy la primera ni la última vez que me he quedado dormida viendo una película de terror. Así soy yo. Apuntar. Hereditari. Lights out. Suspiria. Midsommar. Begotten. Mártires. Al interior. The Haunting of Hill House. Una serie. The Lighthouse. Herrementari. Neon Demon. The Void. The Wailing. I saw the Devil. What we do in the shadows. A girl walks home alone at night. Under the shadow. Anihilation. Bone Tomahawk. Mandy. Take shelter. Upgrade. Tent Cloverfield Lane. Climax. Under the Skin. The Green Room. Train to Busan. Aterrados. One Cat of the Dead. Incident in a Ghost Land. La Cumbre Escarlata. Come to Daddy. Color Out of Space. Raw. Parecen pocas las películitas que os he dicho. Esto por lo menos es un mes y medio de películas de terror. Ya lo digo. Así que bueno. Yo ya creo que me voy a despedir y voy a dar por finalizado el vídeo. Literalmente son las 10 de la noche. He tardado en grabar este vídeo mogollón. O sea, llevo vistiendo con la misma ropa tres días seguidos. Que nada. Que este vídeo lo he hecho con muchísima ilusión. Con muchísimo cariño. Sé que las cosas que os he contado no... literalmente no son secretos sacados de... 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 El libro y el secreto, ¿vale? Puede que estemos a la misma altura de ingenio y perspicacia. Pero de verdad os digo que la clave para pasar del rama es hacer cosas. O sea, sentirte útil. No caer en esos vacíos de sentarte y mirar al infinito y regocijarte. No. Haz cosas. Muévete. Y sobre todo haz cosas fáciles, ¿vale? No te angusties por nada. O sea, limítate a ordenar los cajones. A salir a pasear. A ver películas de terror. O sea, poco más. O sea, de verdad. Tristemente el tiempo es nuestro aliado. Entonces, bueno. Este vídeo ha sido para ayudaros un poco a intentar haceros el tiempo más productivo en pro de vosotras. Y vosotros y sobre todo que de todo se sale, ¿vale? Voy a repetir la frase emotiva. Que de todo se sale, ¿vale? Que hay muchísimo, muchísimo ánimo. Que no estáis solos, aunque penséis que lo estáis. Y que de verdad que no es el final. O sea, que en vuestras manos está la solución. Y a veces la solución es tan fácil como mantener tu cabeza entretenida, ¿vale? Así que no os agobiéis. Desemmarañar ese ovillo enorme de problemas tirando de hilitos súper pequeños. Y ir solventando pequeñas cosas. Y ya veréis que poco a poco, seguro que cada día os iréis sintiendo mejor. O sea, palabra de la chatur. Que ya os digo que tengo una relación muy estrecha con mi pozo. Y lo visito muy asiduamente, ¿vale? Así que nada, nos despedimos hoy yo. Y que muchísimas gracias por estar aquí. Que de verdad que os lo agradezco un montón. Que vosotros también me habéis ayudado muchísimo en mis momentos de bajón. Y no os voy a dejar moviendo musicales porque ya han ido 300.000 y me he peleado con el copyright. Cosa mala. Así que me despido ya. Mil besazos enormes. Y hasta el próximo domingo, Miguel. No, mentira, ¿por qué? Jueves tengo un vídeo vendetivo. Pero esto es guay, en plan chinorris. En plan de utensilios de belleza. En plan esperpénticos. Así que seguramente será también muy entretenido. Así que chao, chao, pescao y hasta luego, luego, mañana.